Hola amigos, como pueden ver aquí está mi pollito pico, veanlo, me lo tuve que traer para el baño de mi casa, ya que el está muy mal, se preguntarán que le pasó amigo, pues si se recuerdan el video anterior que yo subí, donde mi gallo Claudio apareció herido, pues al otro día veo que Kiwi y Coco están dándole golpes a este gallito. Se le suben encima, lo pican, entonces por eso yo me di cuenta que ellos fueron los responsables de lo que le pasó a mi gallo Claudio. Que se acordaran que les enseñe que en el gallinero estaba lleno de plumas, pues ahora le hicieron lo mismo a mi gallito, que ya va a ser un gallito, era un pollito, pero ya se ve como si fuera un gallito. Entonces ellos parece que están entre los dos hermanos, que es Kiwi y Coco, parece que están haciendo como un reinado, quieren quedarse con el mando del gallinero. Creo que Kiwi es el líder y entonces quiere que Coco lo ayude, su hermano Coco menor, que lo ayude para él quedarse con el mando del gallinero y parece que quieren acabar con su papá Claudio y con este gallito joven que es Pico. Yo lo que hice fue que tengo separados a esos dos gallos porque se están portando bien mal, están acabando con todos los demás y eso no es posible amigos. Aquí me traje a Pico, aquí me traje a Pico para cuidarlo ya que no puede comer solo, le tengo que estar dando comidita en el buche, llenándole su buchecito. Le doy la comida en el pico para que el buchecito se le llene, como pueden ver está muy mal amigos, véanlo. Esperemos que no muera, esperemos que mejore amigos. Nunca pensé que estos dos gallos hicieran algo así amigos, me tomo por sorpresa ya que ellos yo los crie desde pequeño, tal vez ustedes dirán, no sabemos eso y es porque yo no había hecho el canal cuando eso. Pero les cuento que ellos son los primeros hijos de Claudio y de Claudio. Y yo los crie desde pequeño y ahora se convirtieron en unos gallos fuertes y están haciendo todo por quedarse con el control del gallinero. Yo lo que voy a hacer como les comenté es tenerlos separados para que no sigan matando más gallitos y tratando de que estos dos gallos que ellos atacaron no mueran. Cuéntenme en los comentarios si ustedes han tenido una situación parecida y que hicieron amigos. Yo no quiero salir de esos dos gallitos ya que yo los crie, les tengo cariño. Y pues tampoco quiero que me maten a mis otros gallos que son buenos. Vean amigos como están. Me lo dejaron bien débil. Díganme si ustedes saben algo más que yo pueda hacer por este gallito amigos. Aparte de darle comidita. Y no olviden suscribirse al canal para que puedan estar al tanto de cuando subamos un nuevo video. Y para que puedan ver lo que sucede con este gallito. Y con el otro gallito que también está mal. El cual es Claudio. Y activen la campanita de notificaciones para que le llegue una notificación cada que subamos un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.